En la que te reconozco, valoro y respeto, domingo 11 de marzo del 2018, en el calendario gregoriano. Tenemos el día del humano rítmico, WAK E, el KIN 32 de los 260 KINES o días del SON KIN. Equilibramos con el tono 6 esos aspectos de nuestra vida que están en desequilibrio para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la mano, sanar esas heridas de la infancia, realizar aquello que hemos postergado y lo hacemos a través de la energía del humano, prestando atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El humano es el sello maya número 12. El humano nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico, en una forma humana, se densifica para aprender, recordar ciertas lecciones, para alcanzar mayores niveles de conciencia. En el plano espiritual sabemos cuál es el camino. Encarnamos para demostrar. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. El humano nos recuerda el libre albedrío. Todos poseemos libre albedrío. Podemos tomar el camino que deseemos, responsabilizarnos por el camino y las decisiones que tomamos. como seres humanos, desafortunadamente aprendemos más del dolor, de la crisis, que del conocimiento. Es a través de la experiencia, por eso estamos experimentando, sintiendo emociones. La mayoría tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, ¿verdad? Si estamos molestos, lo primero que queremos hacer es, el ego nos dice, hacerle saber a la otra persona, ¿verdad? Entonces, el humano nos pide que realmente seamos más conscientes, porque la mayoría de las personas somos muy inconscientes y las decisiones nos toman. Las personas con este sello, la tendencia son sabias, son íntegras. Son personas que cuando realmente se conectan a lo espiritual, se vuelven verdaderos guerreros espirituales. Maestro Osho, uno de mis grandes maestros, es este sello de humano. El humano también nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos, crece. Si nos enfocamos en problemas, es lo que vamos a manifestar. Enfocarnos en soluciones. En sombra, la tendencia es enfocarnos en vez de ver el vaso medio lleno, lo vemos medio vacío. Todo es realmente nuestro enfoque. La verdadera abundancia es saber que nada nos falta en esta experiencia terrenal, física, material. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. El tono seis, en numerología maya, es la barra y el punto, es el tono del equilibrio. Es a través del desequilibrio que mantenemos nuestro equilibrio, que logramos ese equilibrio. El equilibrio es una energía dinámica, no es estática. Es hasta como cuando caminamos, ¿verdad? Nos tenemos que desequilibrar un poco para volver a equilibrarnos. Entonces, simplemente recordar, mantener el equilibrio en lo físico, mental, emocional y espiritual. Nos vuelve a guiar la energía del humano, por lo tanto, la energía se duplica, es más intensa. Realmente prestar atención a esas decisiones, evitar prometer cosas cuando nos sentimos bien, ¿verdad? Conoces personas que cuando están bien siempre andan prometiendo, pero nunca cumplen. Porque el ego se siente bien prometer, es como que la gente nos aprecia sin realmente hacer nada, porque nada más estamos prometiendo. Un sabio no dice lo que se tiene que hacer, lo hace, porque al hacerlo, las cosas se dicen solas. Nuestra vida es nuestro mensaje, no es lo que decimos, es lo que hacemos. Si tienes hijos, especialmente en temprana edad, cuando son niños todavía, que es una gran influencia. Eres una influencia positiva, honestamente o realmente negativa. Porque no por ser padres, todos sabemos el camino, la mayoría no nos han enseñado, ¿verdad? Uno va aprendiendo, pero es nuestro ejemplo. No podemos decirle a alguien hacer algo que no hacemos nosotros realmente. Continuamos en la onda encantada o trecena maya de la mano. Trece días para trabajar con las manos, realizar, concretar. Es el servicio también, las personas con este sello son personas, la tendencia en luz, buscan brindar servicio de alguna manera y es a través de las manos que podemos lograr muchas cosas, llevar nuestros sueños al plano físico. Es la sanación, la sanación personal, son esas caricias. Realmente perdonar todo lo que nos ha pasado, que sentimos que nos ha dañado y nos cuesta perdonar. El perdón se da cuando nos damos cuenta que realmente no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. Pero el perdón es sanador, no hay sanación sin ese perdonar. Todo es como debió ser. Eres por todas las experiencias. Si cambiáramos algo, sería totalmente diferente. Y es algo que escogimos. Las herramientas espirituales de la mano, estos videos, una manera de hacernos reflexionar, escuchar información que... que tiene el potencial de elevar nuestra vibración. La mayoría de la información que se nos presenta es de carácter negativo, controlar, traer miedo, sacarnos del centro. Evitar apegarnos también a herramientas, ¿verdad? El poder está con nosotros. Tomen la información que les resuene, la que no, suéltelo. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocer más acerca de tu luz, de tu sombra, esa dualidad, cómo integrarla, conocer propósitos, conocer dones, desafíos. ¿Qué mejor inversión que tú mismo? Archivo PDF y video. Si te interesa, visita factormaya.com hay un enlace con toda la información. Si te interesaría compartir en Facebook, mi Facebook es Kamanik Balam. Luz, paz, amor y sobre todo, entendimiento en el camino. Inla Kesh, Kamanik Balam, al servicio planetario. Ayun Bunapu, Eva Maya, Emma Voh.